MIGUEL ESCAMILLA Llegaba Peña Sorriente, a donde había un pantano Y hacia nuestro boy muy valiente, mi velando recalcando Sé que tengo mis pendientes, pero no me vengo a buscarlo Pa' que mi pueblo y sus ranchos, no me acostumo pasearme Soy amigo de los mayos, permítame presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido ratarme Me gustan las coñaneras, las tareas de caballo Me gustan las chacuerreras, y me revienda a mi baño Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo Y nos vamos hasta Denver, Colorado Ahí te va Miguel, esta vía Y tú, Lucio Peña, muchachos De copa de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, por caballeros he matado He reparado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años, el tiempo no lo guardarán Aquellos campos extraños, con mi vida ha cambiado Ya no me achatan más daños, porque soy de la corada Solo un barrio de mi baño Una montura plateada Un amigo siempre llevado, uno a treinta y ocho escuadra Pero se montara caballo, como antes yo me paseaba Un amigo siempre llevado, uno a treinta y ocho escuadra Un amigo siempre llevado, uno a treinta y ocho escuadra Un amigo siempre llevado, uno a treinta y ocho escuadra